Vamos con el signo de Leo, para ti León y Leona del Zodiaco, en estas señales cósmicas me sale el arcano de la confianza y la carta de la intensidad, hoy realmente signo de Leo yo te digo con toda la fuerza confía, reconócete, ámate, porque vienen posibilidades donde intensamente empiezas a canalizar tu potencial, donde empiezan allí a darte tu puesto, tu justo valor, hoy signo de Leo vas a vestirte de un color naranja, vibras con el número 44, este es el número del regalo, vamos a mirar dentro de esas 10 señales cósmicas, los astros, aquí me hablan de una mujer, en donde comienzas a tener allí una excelente fuerza, una energía, hay una reunión en donde prácticamente vas a ser protagonista, recuerda que tú eres el mejor anfitrión del Zodiaco, si tienes alguna celebración, festividad, hazla en tu casa, porque prácticamente te vas a lucir en el dinero, el universo conspira para que tengas éxito y prosperidad, la suerte está brillándote en el amor, los que tienen pareja, no seas tan egocéntrico, porque a veces tú puedes estar cayendo mal algún miembro de tu familia, y tú lo sabes, los solteros, es importante que compartas tus sentimientos con las personas que realmente amas, cuídate de personas tóxicas y negativas, y en la salud, es un momento de mantener tu sueño, estás sufriendo como de insomnio, debes relajarte y sobre todo, mirar muy bien en tu alimentación que estás consumiendo, especialmente en horas de la noche.